Su nombre completo es Saúl Alfonso Hernández Estrada y nació en la Ciudad de México el 15 de enero de 1964. Desde niño siempre se interesó por la música. A los 15 años de edad dejó la escuela y fundó la banda Deimos, del cual era vocalista. Deimos se desintegró en 1981, pero Saúl siguió componiendo y tocando. En 1985 formó la banda Las Insólitas Imágenes de Aurora para amenizar una fiesta. El grupo tuvo éxito en el underground e inclusive abrieron presentaciones del músico Laureano Brizuela. En 1987, Saúl Hernández junto a Alfonso André, Sabo Romo, Diego Herrera y Alejandro Markovich forman Caifanes, el cual fue la banda protagonista del boom del rock mexicano de fines de la década de los 80 y principios de los 90. Tras disputas con Alejandro Markovich, Saúl Hernández formó una nueva banda en 1996. Jaguares fue el nuevo proyecto de Hernández, el cual tras varias operaciones tenía la voz muy afectada. Sin embargo, en 2010 Hernández se reconcilió con Markovich y los Caifanes se reencontraron en el Festival Vive Latino 2011 para realizar una gira en México y los Estados Unidos. El 17 de enero de 1980 nació en Los Ángeles, California, Soy de Chanel. En la preparatoria descubrió su afición por el canto, aunque pronto la actuación fue su fuerte. En 1999 apareció por primera vez en televisión como invitada a la serie Veronica's Closet. Ese mismo año participó en su primera película titulada Mumford. Posteriormente actuó en la aclamada Almost Famous. Realizó su primer protagónico en la cinta All the Real Girls del año 2003. Después de varios papeles secundarios, llegó al reconocimiento internacional con la cinta 500 Days of Summer, que trata de la evolución y rompimiento de una relación. En el año 2011, De Chanel protagoniza la serie cómica New Girl, en donde da vida a Jessica Day. Su nombre completo es Kevin Michael Kostner y nació en el estado de California, en los Estados Unidos, el 18 de enero de 1955. Debutó en la actuación en el año de 1981 con la cinta Shadows Run Black, sin mucho éxito. Para 1984 consiguió su primer papel protagónico en Silverado, una película del género western. Posteriormente, en 1987 participó en Don't Touchables, película que dirigió Brian De Palma y que le dio cierta fama y notoriedad. En 1990, incursiona en la dirección cinematográfica con la película Dances with Wolves, que también protagoniza como actor. Dicha cinta se desarrolla en la guerra de secesión estadounidense y descubre la cultura nativa norteamericana. Ganó siete premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. En la década de los 90, protagonizó cintas como The Bodyguard de 1992 al lado de Whitney Houston y Waterworld de 1996, que en su momento fue la película más cara de la historia. En 2013 se espera su regreso en la nueva cinta de Superman, Man of Steel.